Hasta este minuto no tenemos casos de meningitis en el Valle de Aconcagua, meningitis meningocócica, que es la que nos preocupa en este minuto. Mantenemos la programación de vacunación hasta este minuto en Jardines Infantiles Junji Integra. Lunes y martes de la próxima semana se están vacunando en otros Jardines Junji en la comuna de Los Andes. Estamos esperando la llegada de dosis desde el Ministerio. Existe una información preliminar que probablemente nos llegue más dosis para seguir vacunando Jardines Infantiles martes de la próxima semana. ¿Qué pasa con las escuelas de lenguaje también en el momento de este sistema de vacunación? La prioridad en estos minutos son los Jardines Junji Integra, los más grandes. Estamos recopilando la información de las escuelas, escuelas de lenguaje, para generar las coordinaciones después con los consultorios. El cronograma nosotros lo estamos enviando de forma diaria a comunicaciones de la Seremia de Salud y se está publicando en la página de la Seremia de la Salud. El principal llamado a la calma, tenemos indicación del Ministerio que la vacuna ya está adquirida, solamente estamos en espera de que ingrese la vacuna desde los laboratorios. Y he llamado a las poblaciones que tenga tranquilidad, la vacuna va a llegar de aquí a unos dos semanas más y la vamos a disponer en los consultorios, las vamos a avisar oportunamente para que así se puedan acercar con sus chiquititos a vacunar. Gracias.